¿Me permite? Escúcheme, doña, que yo estoy bravo con aquel. Que parece que le cogió miedo al niño Cacón. No, yo quiero preguntarle a David, aprovechar ahora la oportunidad, ya que estamos aquí como en el día de ayer, bueno, desde ayer en la tarde, un revuelo con el tema de Paliza. José Ignacio Paliza, la cuñada. Y la cuñada. Sergio Gori, Moya, ese grupo. Entonces, Paliza. Ese grupo de tígeres. Sí, Paliza dijo que ya iba a dejar. Comenzando por Paliza, que es un ratrero. Deje que ya culmine esa parte. Que ya todo este tema iba a quedar en manos de sus abogados, pero porque su familia no podía tocarse. Y sí me gustaría ya hablar con David sobre ese tema, porque yo dije, pero si es sobre la cuñada, es la cuñada que tiene que proceder, ¿verdad? En caso de que ella se sienta difamada, injuriada. Pero él no puede ser el protector de la cuñada. Dice, voy a demandar. Lo que pasa es que como Paliza. Dicen los abogados. Lo que pasa es que como Paliza es un delincuente. Usted no tiene la calidad, dicen los abogados. Usted no tiene la calidad para demandar, porque nadie ni lo difamó ni lo injurió a usted en dado caso. Pero ya te llegó la intimación. Que luego ha llegado la intimación. Pero lo que sucede es, David, que Paliza, como es un delincuente de la política. No, pero... De la política. Sí, sí. Pero tampoco hablé así. Pero déjame decirle por qué es un delincuente de la política. Porque es una falta de respeto. Muchachos, no consiguieron el... ¿Cómo yo voy a respetar a un delincuente? Entonces, ¿no consiguieron el video? Consiguieron el video donde él está en la fila. Entregándolo dos mil. Entregando dos mil pesos para que votaran por él en Puerto Plata. Eso es un delito electoral. Es eso. Debería estar sometido. Es que debería estar sometido y estar preso de Paliza. Pero usted como ciudadano lo puede denunciar. No, eso se hizo público. Estoy cansado. Eso se hizo público. No le han hecho caso, pero formalice. Lo que pasa es que el Ministerio Público, por rumor público, puede actuar. Debe. Debe. Debe actuar. Lo que pasa es que aquí nada más se actúa contra los pobres. Y eso es cierto. Y es verdad. Claro. Nosotros tenemos un video. No, no, que ese video se hizo viral. Nosotros tenemos un video. Pero yo lo quiero ver. El video. Nosotros tenemos un video donde él está en la fila en Puerto Plata. Entregando dos mil. Dos mil pesos para que votaran por él. Eso es bien. Y así ganó la senaduría. En el dos mil dieciséis. Entonces es un delincuente. En el dos mil dieciséis. Es un delincuente de la política. Entonces, el caso que nos atañe de Paliza, donde yo hice una denuncia. ¿Verdad? En el programa de los opinadores. De los opinadores. Con relación a una relación de una cuñada en un caso de lavado de activos en Barahona. Y en el caso de Sergio Moya, Juan Sergio Moya Goris. De un sobrino que está pedido en extradición. Que se firmó la extradición. Y todo eso. El productor se volvió loco hoy, muchacho. El caso es que se denunció eso y él lo cogió para él. Porque lo mencioné. La cuñada de Paliza. Dime tú, Paliza. Politiquero barato. Y que va a demandar, que va a presionar. La demanda. Paliza, no te tenemos miedo. Como le dicen los opinadores. Tú sabes lo que sucede. Estamos ready. Tú sabes qué es lo que sucede también. Que los programas de Santiago, entre los programas que más marcan rating en Santiago, están los opinadores y este programa. Sí. Los que más marcan. Y como no nos han podido comprar a ninguno de los que trabajamos en esos dos programas. Ni le vamos a vaina de ellos, ni a ruedas de prensa, ni a vaina de que la semanal, ni le vamos a gustar nada. Pero usted, ¿por qué no lo han invitado? Ah, no lo han invitado. ¿A quién? A usted. A él no lo han invitado. Cansados. Y me han ofrecido. Y usted se niega. Y me han ofrecido publicidad. Y yo me voy a montar en una guagua. A comer ricochito. Bueno, pero entonces dígale que lo lleven en un helicóptero. No, que yo no voy a esa vaina. Y yo voy a ir a hacerle, y yo voy a ir a picharle de bobo al presidente. Hablando del tema del helicóptero, que el presidente de la república tocó ese tema porque un periodista lo abordó. Y yo no sé si ustedes recuerdan, cuando vino el expresidente Leónel Fernández, que yo hablé sobre ese tema del narcotráfico, el dinero en narcotráfico, en la política, en campaña. Y bueno, pues decía Leónel Fernández que es un poco difícil para ellos. Aunque a mí me parece que es una forma de ellos salir del paso rápido porque no es tan difícil. Eso es chichí. Exacto, porque no son niños. Ustedes tienen que saber quién puede ser rico porque tiene una empresa y usted tiene que saber cuando una persona tiene un dinero que en su mente usted tiene que saber que es del ilícito. Y usted va a cualquier sitio que la inviten. Usted no va a dar. No, no, ni me monto en todo vehículo, ni siquiera en un carro con cualquier gente porque yo no sé lo que hay en ese carro. Entonces está bien, el presidente dijo que él se montó una vez en ese helicóptero porque el que ellos usaban había tenido un problema y mandaron ese. Pero yo le voy a decir una cosa al presidente. El presidente dijo, en el que nos estábamos movilizando, tuvo una avería, nos detuvimos y el grupo, un grupo económico, porque es un grupo económico, le envió otro helicóptero. Pero oye, ¿cuál es el helicóptero? El de Miqui López. Pero presidente, ¿y dónde está su equipo de trabajo? Porque se supone que esa gente debe saber dónde va a subir al candidato presidencial de su partido. De su partido, entonces, lamentablemente, aquí para nadie es un secreto que los políticos reciben dinero del narcotráfico y eso no es un secreto, señores. Lamentablemente, en algún momento, eso va a tener que cambiar. Pero, ah, viene fulano que va a donar 20 millones, no me importa de dónde vienen, cuál es la procedencia, lo que me importa es que vienen 20 millones para mi campaña y como aquí mayormente, las campañas políticas, por lo regular o por lo general, se ganan con dinero. Con mucho dinero. Con mucho dinero. Que le tenga más cuarto el día de gana. Y mientras más pobre es la gente, más dinero se necesita porque eso es lo que moviliza a esa gente, a esa masa que no tiene para comer, que no tiene para nada. Y con eso es que aquí, lamentablemente, se funciona, se moviliza a esa gente. Entonces, el dinero del narcotráfico sí ha estado por mucho tiempo metido en las campañas electorales. Que no lo hayan controlado, que ustedes se quieran hacer de la vista gorda, es una cosa. Que se hacen los locos. Pero de que es así, es así. Aquí todo el mundo sabe quién tiene dinero y quién anda en el mundo del narcotráfico. Y usted empieza a invertir en un candidato millones y millones y millones y millones. ¿Usted cree? ¿Con qué intención? Ah, ¿cuál es la intención? Tú sabes el trabajo que le da un hombre a un hombre honesto que se levanta temprano a laborar. Entregar un millón de pesos. ¿Cuándo usted está volviendo? Pero oigan, Mesto. ¿Qué es un carajo que está mirando a diputados? Un millón de pesos, dos millones y tres. Y aquí hubo gente que entregó en campaña en el 2020 el día de 50 millones de pesos para salir a comprar votos. David, pero yo pregunté ahorita cuándo gana un diputado 200 mil. Y tú vas a dar 5 millones de pesos para cobrar 200 mil pesos. Si tú das 5 millones de pesos... Gastan 30 millones en campaña para hacerse diputados. Entonces, algo tú busca, algo tú busca. Y sabes de dónde sacarlo cuando llegues. Algo tú busca. Y qué gente que se gane su cuarto sudado, trabajado. Va a dar y va a gastar 15, 20 millones de pesos para ser diputado. Vamos a la paga. Inmediatamente tú sabes que eso es dinero sucio. No, es que tú sabes que esa gente quiere poder para algo también. Y para proteger sobre todo a esos narcos. A esos lavadores. Qué vaina. Tenemos concurso, tenemos invitados. Y yo quería ser diputado. Volvemos ahora. Voy a ir al trabajo.